Vienen a jugar los de la segunda mitad del field y a la 1.40 de la tarde tuvimos una discusión por rayos así que ahorita venimos a los jugadores que han llegado aquí en Clubhouse y será dentro de un rato que puedan volver al campo Es decir, ¿no es que vinieron a escuchar el resto del partido aquí por su vez? No señores, y tampoco va a haber el US Open que se juega esta semana y que es un evento de mucho interés para todos ellos De hecho, esta semana que se juega el segundo mayor de la temporada en Erinville y hay tres jugadores que han ido en este club jugando y es uno de los mejores jugadores del mundo así que eso nos hace sentir muy bien Finalmente, ¿de adónde es Gregory Villalobos? Es de Costa Rica, la arquitectura viva ¿Y vives allá? Vivo allá, desde allá hago toda la gira ¿Y normalmente estás viajando todos los meses o solamente cuando Virguito terminó? Sí, cuando tenemos torneos pero realmente es un calendario movido estamos hablando de 18 torneos en 15 países a eso hay que sumarle al arranque del año somos cuatro participaciones de cuatro torneos preparados además, al final del año hay un torneo especial que es la final de la serie de desarrollo que es un mini-curse en el centro de Pijito Latinoamérica y luego cerramos con un torneo por equipos entre el equipo de Pijito Latinoamérica contra el equipo de Pijito Canadá así que realmente estamos hablando de cuatro semanas de actividad al año que es casi la mitad del año así que el resto es casi... Bueno, y tengo que hacer una última pregunta ya dentro de algo personal pero quiero que sea sincero porque los artistas tienen fama de ser como los pecadores que exageran de vez en cuando, ¿no? ¿Juegas por también? ¿O es que trabajas en el golf pero no los dos? ¿Cómo vas? Trabajo en el golf y los juegos muy pocos yo hoy en día probablemente... yo juego unas dos rondas al año porque muy, muy poquita la última fue... el torneo de nuestro Tour Championship el año pasado fue el Champions que fue en Miami ahí es donde vamos a cerrar la temporada la primera semana de diciembre en Mel Ries... Sí, ¿cómo fue? En el mismo corazón de Miami Esa es la casa de nuestro evento final ahí es donde cerramos el Supermato de los Juegos en los mejores sesenta del rancho y ahí se decide quiénes avanzan en el pueblo de Miami Bueno, pues mira... voy a tomar esta oportunidad y te voy a invitar para que nos acompañe y nos visite cuando estés en Miami a fin de año mismo y pase por la visora y podamos conversar en el estudio y repasar cómo fue el año 2017 para el Tour, ¿eh? ¿Qué te parece? Me parece fantástico Probablemente les podamos llevar ahí a un mejor latinoamericano del ranking para que les cuente... Bueno, perfecto... muchísimas gracias Gregory Villalobos director y gerente aquí de comunicaciones del PGA Tour Latinoamérica en este BMW Jamaica Classic Muchísimas gracias, Diego Un placer y gracias por la invitación ¿Cómo? Bueno, amigos vamos a tomar una pequeña pausa les recuerdo una vez más que Don Camarón es el lugar especial porque este fin de semana el sábado específicamente noche de boxeo la segunda pelea entre Andre Duarte y Sardé Kovalev y también Guillermo Rigondeo estará peleando esa misma noche si quieren ver esa pelea una noche fantástica de boxeo ya saben la casa del boxeo es el Don Camarón del Palmetto y la 103 calle del Northwest frente al Walmart de Hialeah es la casa del boxeo y también recuerden para lo mejor del verano visite su Don Camarón más cercano hay uno en la 37 avenida y las 5 calles del Northwest frente al Magic City Casino el otro está en el Palmetto y las 103 calles del Northwest frente al Walmart de Hialeah y durante la temporada de béisbol cuando los Marlins juegan en casa en el Don Camarón dentro del Market Park enseguida regresamos con las 5 noticias del Miami de Hialeah de Hialeah de Hialeah de Hialeah de Hialeah de Hialeah ¿está grabando todo? pero no sé cómo se para ¿de dónde está el cuadrito? ok no, en la pantalla yo no traigo información en el cuadrito no hay problema ok a ver información en español porque voy para Jamaica no hay prensa está grabando desde hace rato ¿qué creías? voltea, voltea ya no, ya no, no importa porque empieza otro estamos en corte ya hay dos rayitas y hay un cuadrado ya ya hola ¿qué tal? yo mucho gusto hola Alejandro llegamos vamos a hacer pruebas de sonido por favor háblale al amigo hola 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 todos ustedes te tienes que poner los micrófonos ¿no? hola 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 fecha de nacimiento ¿no? patricio Salem de Lima Perú bueno, nací en Canadá pero ¿te escuchas bien? sí dime no, no me escucho nada dime yo me escucho así ahorita sí ajá acuérdate de hablarle siempre al micrófono para que no se pierda la otra voz ok no, mándamelo a mí mándamelo por texto entiende por mí eso bien, pareja no 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 cinco la m con los como sé igual ¿Puedes grabar cuando empiece? Yo no sé si todavía sigue grabando porque yo soy... Sí, ahí estás grabando.